Una audiodescripción del Instituto Nacional para Ciegos, INSI. Este video es parte de la Estrategia Digital de Cultura y Primera Infancia del Ministerio de Cultura de Colombia. En la madrugada de San Basilio de Palenque, se corre una tela que hace las veces de puerta. La mamá de tez negra despierta muy temprano a su hija, trenza su pelo, besa su rostro, prepara el desayuno y amarra sus zapatos. Un grupo de niños camina por las calles despavimentadas de San Basilio de Palenque. Se destacan sus tambores, el baile y el clima seco. Es un espacio donde además de ayudarle a hacer las tareas, los niños se divierten, aprenden nuevas cosas y reafirman todo lo de la cultura. Por lo menos a cantar en palenquero. Las niñas en el salón bailan. Así lo dice Dolores Martínez, voluntaria de la biblioteca. Los lunes tenemos una actividad que se llama Cantar Cribí, en donde los niños aprenden a cantar y escribir canciones de cuna. Los miércoles tenemos para fortalecer la lengua palenquera, cultivar semillas, en donde a través de dinámicas y de juegos, pues ellos van aprendiendo un poco de la lengua palenquera. A veces viene como que sabe un color nuevo, como que se leyó un cuento. Y yo, mi amor, ¿sabe leer? No, yo no sé, pero yo leí. Entonces también la motiva como a la lectura, a interactuar con los otros niños, ser una niña más social. Cierro la boca y miró y se fue caminando. Después se puso triste, triste, triste. Y después el dinosaurio cerró la boca y él siguió caminando y se puso triste. Lo de todo lo que tiene que ver con lo de la pintura y cuando los ponen a bailar. El baile sí, definitivamente. El día que baila, llega aquí feliz diciendo que estaban bailando o contando las canciones que le enseñaron. Sharik baila moviendo su cintura con los brazos elevados. Los demás niños la rodean mientras bailan al ritmo de la ronda de los esqueletos. Este video y cientos de otros contenidos de calidad para la primera infancia están disponibles en los portales www.maguaret.gov.co y www.maguaret.gov.co Una audiodescripción del Instituto Nacional para Ciegos, INSI